La Organización Mundial de la Salud alertó acerca de la situación de salud en la franja de Gaza. Estamos viendo un colapso total de la infraestructura de nivel superior del sistema de salud de Gaza. Solo las más básicas de las necesidades se pueden satisfacer ahora. Y recordemos que no ha habido agua ni electricidad, casi no se ha proporcionado combustible y los suministros médicos son muy limitados. Estos hospitales no han tenido acceso a las cosas básicas que necesitan para brindar servicios de atención médica. La organización además advirtió sobre la propagación de enfermedades con 44.000 casos de diarrea y 70.000 infecciones respiratorias agudas registradas en los refugios. Precisa la OMS que unos 1.500 niños siguen desaparecidos en Gaza, muchos de ellos probablemente bajo los escombros de edificios bombardeados durante más de 45 días por el ejército de Israel, ataques que acabaron con la vida de 5.000 menores de edad. El organismo sanitario internacional mostró preocupación por el sistema inmunológico de los palestinos en la franja de Gaza, debido a que la ingesta calórica está por debajo del nivel crítico. Para Noticias 12, Luisa Centeno.